Son muy conocidos en España, muchos de estos escritores son muy conocidos de la madre del padre. Por ejemplo, los versos pertenecen a Luis de Cuenca, los proyectos de Los Ángeles, los Juan Lócalo, Juan Pérez de Montal. Hay también en ese ejército cuantanillo otros pueblos de los lectores conocidos. Pero también lo más interesante de este manuscrito, que se ha en la Biblioteca Nacional, desde 1892-1990, lo más interesante son las notas, las notas de Seguro de Montal. Esas son las más interesantes. Hay unas notas que nos parecen a una tradición, a una corta tradición de Espana. Igual es que la impronta, ha sido personal. Y bueno, seguramente cuando esto se ha publicado, de repente, alguno podría pensar, cómo es que se ha hecho esta campaña, que se ha hecho un poco inédito. Por ejemplo, este manuscrito, forma parte de estos manuscritos que fueron probados, que fueron declarados como un mundo rural, que se ha hecho un poco en el centro de Palma, que se han hecho un poco en el centro de Palma, pero ahora vamos a hablar justamente por el ministerio del futuro. Y también, ya vamos a hacer, ya vamos a hacer un tipo de servicio, y a un ético. Bueno, hay unos manuelitos que también, ya está demostrado en otros repositorios, pero yo considero que, yo creo que es que, en el principio del año 892, en el año 93, el año 93, es un año de Palma, así de en España. Yo considero que hay que darle mayor valor de valorización, No, no, es un tema directo, que todavía no se ha publicado, pero por lo mismo, pues, yo creo que hay que conocer más al personaje a través de los hombres.